Hermanos y hermanas, Paz y bien, con ustedes Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Jueves, Jueves Eucarístico. Un día como hoy, en la última semana histórica de Jesús, se instituyó este noble, trascendental sacramento, la Eucaristía. La Pascua Judía llega a la plenitud de su realización. La Pascua Judía, el coldero, la sangre, el pan, la comida, llega a la plenitud de su realización. El coldero ahora es Cristo. Este es el coldero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestros hermanos evangélicos tienen dificultad en aceptar la presencia real, sustancial, del Verbo de Dios en el pan y en el vino. Pero Juan lo dice, este es el coldero de Dios que quita el pecado del mundo. En la Pascua Judía, todavía hoy, ¿verdad? Los judíos que no se han convertido al nuevo pueblo de Dios, sacrifican el coldero y se lo comen. El coldero no es un símbolo, el coldero es comida. El coldero no es un símbolo, no es uno. Están comiendo carne y el vino no es un símbolo. Están bebiendo vino. Y la sangre es sangre de un coldero. De nosotros los católicos, sino de los hermanos ortodoxos, si creemos en esa presencia real, sustancial. Nosotros nos comemos el coldero, su sangre. Comemos el coldero. Bien, hermanos, hermanas, vivamos los jueves eucarísticos. Démosle gracia a Dios, Padre, porque desde toda la eternidad quiso que su Hijo se quedara con nosotros en el pan y en el vino. Y recordemos, hermanos y hermanas, toda la riqueza, el manantial ecológico de la Eucaristía. la materia se diviniza, hermanos y hermanas. Es una cosa. Jesús no solamente asume la naturaleza humana, asume la materia. Yo suelo decir, cuando levanto el cuerpo y la sangre de Cristo, este Jesucristo, el verbo de Dios, a quien el amor hizo hombre, pero también este Jesucristo, el verbo de Dios, a quien el amor hizo pan y vino. ese pan contiene sustancialmente el cuerpo de Cristo. Ese vino contiene sustancialmente la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo. Pero eso es vino. La naturaleza que es portadora de Dios. Entonces, esto, repito, aquí la ecología en su dimensión bíblica, cristiana, católica y ortodoxa, llega a lo máximo. Dios no solo asume la naturaleza humana, sino que asume todo el universo. Asume una cosa. Debemos cuidar la Madre Tierra con solicitud amorosa. Cuidar la Madre Tierra con solicitud amorosa. Que la Madre Tierra en el pan nos da el pan y el vino que se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuidemos con solicitud amorosa a la Madre Tierra. No hagamos daño a la Tierra. Nuestros hermanos síndicos, la ciudadanía entera, como tener una ciudad llena de basura, no, que no se escucha esa expresión del Papa Francisco. La Tierra es la casa común. ¿A quién se le ocurre ensuciar su casa, dejar basura acumulada en su casa, en su hogar? La Tierra es la casa grande de la humanidad. deberíamos darnos vergüenza ver un basurero en medio de la ciudad. Y así como yo tomo barro y limpio mi casa, así debo limpiar la casa común, la casa grande. La casa grande del ser humano, es nuestra casa grande. Cuidémosla. Vamos a hacer el propósito de nuestra isla pequeña que no haya basura. No haya basura en ninguna provincia de nuestra amada República Dominicana. Que no haya, no tiene razón. La basura expresa la locura de una de una colectividad. Que ¿quién ensucia su casa? Un loco. O sea, ¿quién mantiene su casa llena de basura? Un loco, una loca. Nosotros tenemos nuestra casa grande con mucha basura. tomemos conciencia, cuidemos con solicitud amorosa la Madre Tierra. Que la Tierra nos ha dado el pan y el vino, pan y vino que el Creador tomó para quedarse con nosotros. Todo se hizo por Él y para Él, Cristo, Señor del Universo. Jueves, Juan 17, 6, versículo por versículo, la oración hermosísima de Jesús dice la eterna verdad. He manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado tomándolos del mundo. Tuyos eran y tú me los has dado y han guardado tu palabra. Esto es una oración pero también es teología, es 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 un mandato en algunos aspectos, en algunas palabras de Jesús. Es una responsabilidad y han guardado tu palabra, guardar la palabra. Wow. he manifestado tu nombre a los hombres, el primer nombre de Yahvé, yo soy el que soy. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy el que soy, yo soy el existente, yo soy el eterno, yo soy el viviente. De verdad, hermanos y hermanas, que me encanta esta auto-revelación de Yahvé, Dios, que la única realidad verdadera, existente es Dios, pero Dios es, Dios no tiene materia, Dios no tiene materia, no tiene materia, no, 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 Entonces, él es el existente, el viviente, que es la posibilidad de la materia. Una imagen como que me encanta de Dios es el espacio, que el espacio es lo que permite la existencia de la materia, pero el espacio no es materia. y existe el espacio, si no existiera el espacio, no existiría la materia, que la materia necesita un espacio para existir, pero el espacio es intangible, el espacio es intangible, entonces, una imagen clara, es una imagen, una imagen para tratar y adentrarnos en el misterio del yo soy el que soy, el existente, el eterno, así comenzó a auto manifestarse. Luego, María nos dice, su nombre es santo, el nombre de Dios es santo, su nombre es santo, la santidad de Dios y el Hijo nos revela ya lo máximo, el yo soy el que soy, el santo es papá, el yo soy el que soy, el santo es papá, padre, he revelado tu nombre a los hombres, el padre, y aquí hermanos, hermanas, toda nuestra espiritualidad, nosotros buscamos internalizar, llevar a la conciencia, llevar al corazón, llevar a la inteligencia, llevar a la memoria, llevar a la voluntad, llevar a la libertad, llevar a los cinco sentidos, llevar a la imaginación, impregnar todo nuestro ser de esa verdad, el yo soy el que soy, el santo es mi papá y yo soy su hijo, yo soy su hijo, Jesús nos ha revelado que el yo nos ha manifestado, nos ha revelado que el yo soy el que soy, el santo es nuestro papá. Jesús ha manifestado su nombre a los apóstoles, a la iglesia, a nosotros, a toda la humanidad y los apóstoles y los discípulos y discípulas han guardado, han guardado han guardado tu palabra, pero la palabra del Padre Cristo, la palabra del Padre es Cristo, la palabra que nos da el poder de hacernos hijos de Dios. Los apóstoles han amado a Cristo, han guardado la palabra, la palabra penetrado en su corazón. Importante, está en singular, no las palabras, han guardado tu palabra, me han guardado a mí. Hermanos, hermanas, que la palabra de Cristo nos penetre, que el mismo Jesús nos penetre, nos transforme en Él, y seamos nosotros una reproducción de su imagen. Nuevamente, el Padre quiere, según Pablo, que cada hombre, cada mujer, reproduzca la imagen de su Hijo para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Adoremosle. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Sumerjámonos, hermanos, hermanas, en el silencio que adora, que escucha y obedece. el silencio de María. Amén. Amén. Continuemos, hermanos, hermanas, pidiéndole a Jesús, Jesús, Hijo del Dios, vivo, ábreme los ojos para que yo vea. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios, vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que cada televidente reciba, amado Jesús, cada miembro de su familia, cada ser humano que habita este planeta Tierra, reciba, amado Jesús, de ti el vino que le hace falta, ese vino que tú conoces, el vino de la salud, de la paz, el vino de la alegría, el vino del amor de Dios, el vino de los, vino, el vino del Espíritu Santo. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, en ti. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. o Padre de la iglesia, o Padre de la Ettor, no hoy se entrega, O Padre de la Iglesia, le perellano, fe por nosotros. o Padre de la Iglesia, si el año se entrega. or justamente se entrega, o la paz que sienten, la guerra que sienten sobre el контрato, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.